¿Estás listo Aladino? Estoy listo ¿Estás listo Felipe? Listo ¿Listo Lomier? Listo Yo también estoy listo Y nosotros somos unos héroes ¡Increíble! Sí, vamos a vencerlos ¿Listo Peter? ¡Vamos! Hola amigos de Villahermosa, soy Daniela Luján Y quiero invitarlos este domingo 6 de octubre A las 4 y a las 6.30 en el Teatro Esperanza Iris A que vayan a ver Peter Pan Un Día en Nunca Jamás Es un espectáculo mágico para toda la familia Y estoy segura que les va a encantar Los esperamos Teatro Esperanza Iris Domingo 6 de octubre 4 y 6.30 de la tarde ¡No faltan!